Amigos, vídeo cortito en que luego tendréis un gameplay de, bueno, también de Remus y Sitch No del todo lo nuevo porque Ubisoft España pues no ha decidido invitarnos a nadie en España Pero bueno, no pasa nada Amigos, la fecha de la nueva temporada llamada The Freeze será el día 28 de noviembre Es decir, en 16 días Muy poquito, la verdad Los TS, los T-Server, como queráis llamarlos, se abrirán mañana, día 13 de noviembre Y lo dicho, vas a tener unos 15 días, 15 y 6 días más o menos para probar todo lo nuevo ¿Vale? Así que a partir de mañana se verán, se verán muchos vídeos Entre ellos, obviamente, gameplay de lo que estás viendo de fondo Que es de Tuparao, ¿vale? Este nuevo personaje que vendrá de Tuparao Que me parece bastante cheto Aunque hemos visto luego cositas del tema de la duración y tal y no es tanto Pero bueno, amigos, lo he hecho, vídeo cortito Mañana se abren los TS el día 13 y el día 28 de noviembre La temporada, miren la temporada como está Así que nada, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¿Por qué has hecho eso? ¿Frost? ¿Por qué has hecho eso? O aquí Voy a hacer como que estoy ahí, pero no voy a estar ahí Me parece Porque si no se van a meter y me van a pegar de hostias Exacto Bueno, desde arriba de todo empezaron a despejar Sí, 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 sí Esto se nos ha visto la playera mucho, ¿eh? Me da un por culo, esto tiene que apagar el teléfono, tío No, ¿para qué es? Sí, porque si no me descubren Bueno, pero aquí en el suelo No hay nada, vale Vale, están a las traseras Grande, mi panita fácil Cuenta de mazo, Fía, importante Aquí Ojalá nos meta el rey El eso, el fútbol, en toda la cabeza del rey ¿Cana abierto? No se ha elemento Pues... Vamos a recargar esto por si acaso Humo, ¿eh? Ojito, ¿dónde? ¿La candela eres o no? Muerto, una grifla ¿De dónde están entrando? No me estoy enterando, ¿eh? La escala es la que tienes que esperar Tú cubre la puerta, ¿vale? Frosty, estás bien ahí Ah, yo te muerdo Ah, ah, freeze, freeze Pero cubre No viene muy bien aquello La detrás tuya, ¿vale? Y una escalera, tú cubres escalera Vale, ¿uno ha muerto escalera? ¿Dónde coño lo ha hecho? ¿De qué? ¿La frost? Muerta, vale, vale, vale Aguanta, ¿vale? Ah, ahí va a ser otro vivo Que buena Que grande, manita Que... Ay, no tenía abierto de rampillas, vaya Bien, mi chaval, bien Sí, es que te has cargado uno, cariño ¿En qué momento? Eh, la frost ha saltado Se ha caído La trampa, o sea, eso que has puesto del scoop de la trampa Se lo han comido Eh, ves, te he dicho yo que me tienen que salir de ahí Que van a entrar ahí a por mí Y no iba a estar Muy bien, cariño, muy bien Buena estrategia Muy bien Caído, yo digo, espérate Pero eso no lo mata Eso solamente los deja ahí pillados, ¿no? Sí, pero... Tienes que ir tú y lo remata Y es lo que he hecho yo Lo he rematado O sea, lo has matado tú No, no lo he matado yo Bueno, tú has hecho trabajo sucio Ah, esto es lo más importante Lo más importante lo has hecho tú Bueno Qué humilde es Ha salido a mí Qué fuerte Qué coño Rehumilde Venga, cierro todas las vainas Ahí está, eh Voy a cerrar la navarilla Esta... Este lo he cerrado yo aquí Ah, aquí mismo Cáscate, me da No podrías hacer esto Un kilo aquí En caso del seu Bueno, puedes hacerlo Pero igual te matan A pesar de un rato Venga, cierra aquí en punto ¿Dónde me pongo? Espera, espera Que entro Vale No sé dónde ponerme Escondete Agachar el culo Escondete Y a posición No, ahí no Que vienen desde atrás Pero está bien Así tienen que saltar Sí o sí ¿Qué ha sido eso? Ya no Ah, vale Ah, vale, vale ¿Alguna alarma queréis? Voy a poner la amarilla Vale Cómo están mis patos Qué grande el rey Haciendo cosplay de caramelo Bueno, bueno La infalda todavía Se tiene unas amarilladas creo Gente que no se las quedas Tiene uno Vale Están ahí en escaleras con vosotros Vale ¿Qué? Frosty ¿Qué? Qué me la llevo Hostia, ¿qué me quieres? Pero más rápidos ¿Dónde es eso? Bueno Vale Muerte Ahí estás muy bien No sé quién eres Frosty Vale Eh Detrás Detrás Aguanta Aguanta ¿Quién es? Ay Ay Normal Vale 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 No me toco al fondo Bueno No amarillas Es golpeando Vale No es capaz de darle la trampa Tú, porcito Uno tumbado Vete, vete El último amarillo Mata, mata 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 Me gusta Like Like La verdad La pregunta es ¿Cómo sobreviviste? Pues la verdad es que me he metido en todo el fuego Y salí Porque soy el padre de dragones La verdad Así soy yo Vale Venga, ahora ataque Lo más complicado Uy, encima está en la posición perfecta Bueno A mí me gusta más atacar Sí Una finca Si hay que si pillo una finca Perfecto Venga Bien, Raide Bien Colaboras Muy bien Tú lo que quieras Vamos por la ventanita Que me jodió la otra vez Exacto Vale Tienes un agone Piedra el agone Amaro 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 Yo lo que voy a hacer va a ser tirar El Ah, bueno, pero ¿dónde están? Están con los tesoros, ¿no? Ah, bueno, están aquí Vale, mucho más fácil Lo hacemos, ¿eh? Pongan sus grabadoras a grabar Llamen a sus abuelos A sus tíos Esto va a ser memorable, la verdad Lo he dicho Si quieres te guardas una jink Por si pillo en la ventana como tal Porque puedas entrar A pillarlo No No, no, no Igualmente, recuerda Tú vas a entrar ahora por el rey Vale, Amaro No saltas Tienes que rapelear, ¿vale? Para salir Sí, sí De eso me acuerdo De la otra vez Lo he dicho Primero me cuelgo yo ¿Vale? Me cuelgo yo de la ventana En el momento que hagas eso En plan que hagas eso Pones tú las gones Para romper la ventana Vale, aguanta Vale ¿Por qué no vais a ahorrar pelea? Por aquí arriba Vale, pues me voy a ir abajo yo ¿Lo ahorro con la gona o con el... O con la habilidad directa? Con la gona, con la gona Vale, dale ya Y me pongo a dejar con tirador, ¿vale? Vale, empieza a tirar mierda Vale Dale ya Y finca cuando yo te diga, ¿vale? Dale Vale, dale Vale, sigue Sigue mi pisto ¿Puedes salir? ¿Me lo has pillado el pibe? Ay, no has pillado al rey No lo has pillado La idea bien, pero ha faltado coger al rey, ¿vale? Sí, sí Valimos madre, güey Vale, Raiden, ¿cómo te lo digo? Está complicado Vale, sigue metiendo presión ahí Vale, sigue metiendo presión ahí Muy buena ahí Bien, 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 bien Bien Todo yo, todo yo Exacto Buen trabajo, ¿eh, Maru? Te has olvidado de lo importante Coger al rey Claro, ha venido de vuelta, digo Pero, ¿qué está el rey? Es que me he rayado, tío Entre el humo, flash Ay, Dios mío, no pasa, pasa Humo, flash, Fenrir Es que no veo, tío Y lo has hecho muy bien, ¿eh, Raiden? Metiendo ahí fuego de cobertura No podían venir contra mí Muy bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo